En el marco de la publicación Desigualdades de la Fundación Igualdad, convocamos a Esteban Rodríguez Alzueta a discutir y pensar juntos y colectivamente el eje de cárceles y pandemia. La pandemia del COVID-19 obligó a los estados a repensar los modos de control y gobierno de las poblaciones. En este sentido, nos interesaba preguntarte, Esteban, en primer lugar, si crees que se intensificaron los mecanismos de control por parte del Estado al conjunto de la población y, en segundo lugar, si hubo tal intensificación, si esa intensificación fue igual para todos los sectores sociales. Bueno, la verdad es que en nuestro país me atrevería a decir que no hubo cambios superlativos. Hablando de materia de seguridad, que son los temas que yo trabajo, me parece que en otros países los controles llegaron a ser cotidianos y epidérmicos porque tenían una tecnología previa y un Estado también con esa capacidad de permear la vida cotidiana, que no es el caso de la Argentina. No tenemos ni la tecnología 5G ni tenemos tampoco un Estado con esa inscripción territorial epidérmica. Están en distintos territorios desigualmente, pero con prácticas que son muy precarias también, aunque tienen impacto en las poblaciones. Acá las políticas de prevención me parece que fueron las mismas. Es más, salvo en algunos meses y en algunos lugares puntuales, hasta me arriesgo a decir que en realidad hubo un relajamiento de las políticas de control. Por eso se vieron casos de violencias en barrios también, protagonizadas por los mismos vecinos. De hecho, en los últimos meses hemos visto circular de vuelta por redes sociales grupos de vecinos que empiezan a organizarse para gestionar sus propios conflictos. No voy a decir ante la ausencia del Estado, sino ante cierta inercia del Estado, la imposibilidad de estar presente como a los vecinos también les gustaría estar. Muchas de estas violencias protagonizadas por estos vecinos son violencias que buscan reponer umbrales de tolerancia. Son violencias que de alguna manera intentan agregarle certidumbre también a la vida cotidiana. Pero en cuanto a las detenciones por violación de identidad, las famosas detenciones policiales, que ya eran monedas de circulación nacional, no me parece que hayan sido tampoco una novedad. O en todo caso, la novedad es que durante algunos meses, tal vez al inicio de la pandemia, en la primera ola, antes de que llegue la primera ola, esas prácticas llegaron a otra población que no era la clientela habitual de la policía, porque todos sabemos que las policías suelen trabajar, lo digo entre comillas, es con una clientela. Yo siempre le digo a mis alumnes que la policía nunca se equivoca, siempre detienen a las mismas personas. En este país tenés más chances de ser detenido por la policía si sos varón, si sos mujer, si sos varón joven, si sos varón adulto, si sos varón joven y vivís en un barrio pobre, que si vivís en un barrio de ciencias, si sos joven, varón, vivís en un barrio pobre y sos morocho, que si sos flanco, si sos joven, varón, morocho, vivís en un barrio pobre y encima tenés determinados estilos de vida y pautas de consumo, usás gorrita, andás con bicis, te desplazás con bicicleta playera o en una motito tuneada, bueno, tenés todos los números puestos para merecer la atención, digamos, de la policial también, ¿no? Lo que vimos en algunos meses, el año pasado, muy puntuales, es que estas prácticas, que se amplió la población objeto de este tipo de prácticas en la gran ciudad, pero solo en determinados meses, aunque también es cierto que el trato es diferente, porque todos sabemos que cuando, para con la clientela de la policía, las detenciones no vienen acompañadas de buenos modales, sino que vienen generalmente con mucho destrato y maltrato, es decir, vienen con gritos, vienen con burlas, con provocaciones, imputaciones falsas, vienen con comentarios misóginos, llenos de doble sentido, y, pero cuando estas detenciones recaen sobre los adultos blancos o las mujeres mayores, qué sé yo, esas prácticas tienden a llegar con otra gramática también, ¿no? Sin una verba que esté contaminada, digamos, de la población nativa, objeto del control también, ¿no? Así que la verdad que en Argentina, la verdad que no se produjeron ese tipo de prácticas. A partir de lo que dijiste y que nombraste sobre el rol de los vecinos y las vecinas en los procesos de seguridad, si se quiere más bastamente hablando, me gustaría hacer foco en uno de los principales sucesos del inicio de la cuarentena, que fue uno de los grandes, famosos cacerolazos en contra de la liberación masiva de presos, y con ello que, a pesar de que sabemos que era una tergiversación de lo que efectivamente está sucediendo, un poco la idea era preguntarte por qué crees que supuso la reacción de vastos sectores de la población esa idea o al menos esa noticia, aunque falsa, y en segunda instancia lo uno un poco con los trabajos que haces sobre el tema o sobre el concepto de vecino-cracia, y en todo caso preguntarte qué de eso y conceptos, si es que hay algo que nos pueda llegar a ayudar a pensar tamaña reacción ante esa supuesta liberación masiva de presos. A ver, lo primero que hay que decir es que no murieron muchos presos por COVID entre marzo del 2020 y marzo del 2021, o sea, según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en todo el país entre febrero 20, febrero del 2020 y marzo del 2021, hubo, hubo, hubo 2.536 casos de COVID confirmados en cárceles, comisarías y centros cerrados para niñes y adolescentes, que estaban distribuidos de la siguiente manera, hubo 1.962 en cárceles, 574 en comisarías y 167 en centros cerrados de adolescentes. Claro que es un dato que también hay que tomarlo con mucha pinza, porque, digo, hay muchas provincias que no pasaron la información y, por tanto, están fuera también de este registro, ¿no? Es una cifra también que hay que tomarla también con muchas pinzas también, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que es por lo menos donde yo vivo, la Comisión por la Memoria dijo que durante el 2020 fallecieron 178 personas, pero solamente 28 personas fueron enfermos, digamos, por resultado, digamos, del COVID, ¿no? O sea, sobre una población de casi 50.000 presos, ¿no? Es decir, solamente un pequeño porcentaje, digamos, es decir, el COVID no tuvo el impacto que se aventuraba al comienzo también de la pandemia, ¿no? Pero insisto, o sea, me parece que son datos que hay que tomarlo con pinza, porque además, desde adentro, siempre nos siguen diciendo todavía que hay más casos, ¿no? Que el servicio no blanquea y que tampoco por eso la provincia se anima a pasarlos esos datos, ¿no? Porque son datos mentirosos los que le provee muchas veces los servicios penitenciarios, porque según presas y presas, presas y presos, digamos, de distintas unidades de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nos han dicho que el servicio ha aislado pabellones enteros y que luego eso no se condice con los datos que realmente pasaran, ¿no? Y eso es porque también no hay un sistema de salud apropiado que los recabe o que justamente como hay un sistema de salud muy deficitario dentro de las unidades, terminan pasándose esas enfermedades como gripes comunes, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, con el diario del lunes a mí me gustaría decir tres cosas sobre esto que vos estás preguntando. En primer lugar, es que la representación del reclamo estaba desproporcionado, ¿no? Acá me parece que hubo una suerte de pánico moral por parte de muchas organizaciones de derechos humanos y progresistas de las que me incluyo, ¿no? Me parece que buena, digamos, a ver, también hay que matizarlo porque uno podría decir, bueno, en realidad nadie sabía mucho nada sobre, digamos, al comienzo, ante la primera ola, al inicio de la cuarentena, sobre la transmisión de este virus, el impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo primero que tendríamos que decir. En segundo lugar, es que este pánico moral también hay que leerlo al lado de las inercias institucionales, ¿no? Es decir, de la habitual pereza de los operadores judiciales y los empleados, ¿no? Gente que labura muy poco y tras que labura muy poco, iba a laburar mucho menos. Y eso me imagino que cuando, si uno piensa esta pandemia con el punto de vista de los propios presos y de las presas, esto generaba mucha angustia cuando uno hablaba con ellos, ¿no? Generaba mucha ansiedad porque le agregaba malestar, digamos, a la vida carcelaria también, ¿no? Y, por supuesto, esto hay que leerlo también al lado de la incertidumbre que generó también la pandemia sobre la visita, sobre la interrupción de la visita, porque primero se prohibió la visita, después se la ralentizaba, y todos sabemos que la visita tiene un lugar muy importante en la vida cotidiana de los presos y las presas, porque no solamente el que provee muchos recursos de sobrevivencia, sino también afectos, ¿no? Entonces, estar lejos de esos afectos, estar lejos, digamos, de esos bienes también que proveen los familiares con la visita, eso también le agrega más incertidumbre, más dificultad a la vida en estos espacios. Entonces, me parece que la falta de información que teníamos sobre la pandemia y el tratamiento que también nosotros hicimos por esa misma falta de información sumado, digamos, a esta inercia institucional habitual, crónica, me parece que eso le agregaba más incertidumbre, ¿no? Y en tercer lugar, también hay que ver que los presos también encontraron en la pandemia una oportunidad también, ¿no? O sea, encontraron en la pandemia una caja de resonancia para darle visibilidad a problemas con los que se median cotidianamente desde antes de antes de la pandemia que no tenían esa visibilidad, ¿no? Pero bueno, me parece que fue muy difícil también capitalizar esa protesta por la ausencia también de organizaciones también, ¿no? Ahora bien, la segunda cuestión que también vinculado a lo que también me preguntabas, ¿por qué la gente se opuso? Bueno, acá yo distinguiría, ¿no? Porque los sectores medios se opusieron por distintas razones, creo yo, por las razones que tuvieron muchos actores de los sectores populares también, ¿no? Porque tal vez los sectores medios en general se opusieron a estas medidas para las cárceles como se venían oponiendo, digamos, sobre las otras medidas que se venían tratando también de implementar, ¿no? Decía hace rato, digamos, que el cliché a través del cual los sectores medios o ese ciudadano medio interpelado por la gran prensa aparece embutido en esa frase hecha que dice, entran por una puerta y salen por la otra puerta, que la cárcel es una puerta giratoria, ¿no? Bueno, nada, me parece que en ese tipo, de alguna manera que esa preocupación, ese mal humor en los sectores medios también era la expresión también de ese tipo de lugares comunes que mantienen cautivo al imaginar estos sectores, ¿no? Ahora, lo cierto es que también mucha gente de los barrios populares también se opusieron a este tipo de medidas, porque también hay que ver que hay, pero lo hicieron por distintas razones, creo yo, ¿no? Porque ahí, digamos, me parece que para entender esta oposición en los sectores populares uno tiene que tener en cuenta que hay muchos conflictos en los territorios donde el Estado, no digo que esté ausente, pero ni corta ni pincha, ¿no? Y esos jóvenes de vuelta en el barrio, nada, me parece que generarían más problemas de los que ya hay en el barrio también, ¿no? Además, recordemos que en la pandemia también las cuarentenas no fue domiciliaria, sino que se hizo comunitaria también, ¿no? Con los cuales los pibes seguían estando a las esquinas y la acumulación de cortes en las esquinas, también los vecinos legítimamente también la referencian también como un problema. Entonces, esos pibes con los cuales mantenían determinados conflictos, regresaban al barrio justamente en este momento, bueno, la verdad que muchas veces los vecinos no tenían ganas de tener más problemas de los que ya estaban teniendo con la pandemia y con los mismos actores en el barrio que tampoco podían tener, salían fácilmente, digamos, de esos territorios también, ¿no? Incluso, digamos, muchas personas que estaban por violencia de género también encerrados y que podían llegar a salir con un arresto domiciliario, bueno, eso también generaba incertidumbre y le metía presión, digamos, a la vida cotidiana en esos territorios. Por supuesto que, dicho esto, hay que decir lo siguiente, ¿no? Bueno, nadie está diciendo de que hay reivindicaciones que me parece que hay que seguir sosteniendo, o sea, me parece que nada de, digamos, de lo que manifestaron las organizaciones al comienzo de la pandemia, acompañando la protesta, digamos, de los presos, me parece que tiene vigencia porque falta información, como dije recién, faltan testeos, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, según datos provistos por la Comisión por la Memoria, hubo un hisopado cada 10 presos, o sea, solamente desde el 2020 se hicieron 345 hisopados en la provincia de Buenos Aires. O sea, hoy en día existen recursos, digamos, para poder testear a toda la población periódicamente, que están, digamos, y además, vinculado a esto, un plan de vacunación para todos los preses, ¿no? Para todos los presos, ¿no? Y penitenciarios también, porque sabido es que, y esto lo dijimos en algún momento, al comienzo de la pandemia, sabemos ya que cuando hablamos de la cárcel, estamos hablando de un espacio que se caracteriza por el hacinamiento hoy en día, ¿no? O sea, no solamente, digo, la sobrepoblación, no solamente son lugares sobrepoblados, sino con hacinamiento, donde es imposible practicar el distanciamiento social. Entonces, no solamente necesitan testeos periódicos, sino además un plan de vacunación para esas 50.000 personas que están encerradas en la provincia de Buenos Aires. Y, por supuesto, acompañado de esto, con equipamiento y mejores salarios para el personal de salud, digamos, en los espacios cerrados, ¿no? Muy interesante. Me van surgiendo varias preguntas que me voy a ir moviendo un poco del esquemita, pero te repregunto algo respecto de esto último. ¿No? ¿Alguna vez, en alguna charla virtual que habrás dado en el comienzo de la pandemia con esta cuestión de los vivos de Instagram y demás, comentabas de la importancia de reponer la templanza para discutir temas políticos en general, pero creo que securitarios en particular. Y en ese sentido me parece interesante preguntarte cómo podemos hacer para generar gobierno, para gobernar, cuando distintos sectores tienen, quizá, a priori diríamos, bueno, los reclamos en relación a la seguridad de los sectores de clase media son muy distintos de los de clase baja, para hacer una gran simplificación, o de los sectores populares, pero lo cierto es que cuando nos acercamos de una forma mucho más desprejuiciosa y sin sesgos, si se quiere, progresistas, observamos que también en los mismos barrios hay un reclamo muy vivo por más seguridad, inclusive más seguridad ligado a la mano dura, ¿no? Entonces te pregunto, digamos, ¿qué rol, por qué reponer la templanza y por qué reponer la templanza supondría una buena respuesta para poder generar consensos y gobernabilidad democrática, si se quiere? Sí, es muy interesante la pregunta que haces. A mí me parece que en la Argentina uno de los problemas con los que se miden los funcionarios de turno es la desconfianza, ¿no? Una desconfianza de larga data, ¿no? Que es una dificultad a la hora de desarrollar cualquier política pública, ¿no? Cualquier tipo de intervención, incluso, ¿no? En los territorios. Pero, sin embargo, más allá de esa desconfianza que tiene el Estado en general, cuando digo Estado no estoy pensando solamente en el gobierno, en las autoridades, sino estoy pensando en las policías y también en los operadores judiciales, ¿no? La desconfianza no es absoluta. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, las llamadas en 911 en la provincia de Buenos Aires, uno puede encontrar que en todos los barrios se sigue llamando en 911. Eso no se está hablando también de que el Estado, más allá de que se desconfíe, sigue siendo la policía una institución requerida para resolver o tratar de marcar determinados conflictos, ¿no? Ahora, hay determinados conflictos, digamos, en determinados territorios también muy puntuales, donde el Estado, no voy a decir que no está, sino que no está como a los vecinos les gustaría que esté, o llega tarde, o haciéndose presente, termina agregándole mayor conflictividad, resulta como si le echase también leña al fuego también, ¿no? Pero también son esos territorios también donde puede haber determinada circulación de violencia, ¿no? Donde la violencia altamente lesiva tiene una circulación que no tiene en otros barrios, ¿no? Y esto que te estoy diciendo, hay que leerlo también en un contexto de fragmentación social. Estamos hablando de determinados barrios que no solamente se caracterizan por la segregación espacial y por la desigualdad social en sus múltiples formas, sino son barrios, en algunos casos, donde también se caracterizan por la fragmentación, es decir, por el desdibujamiento de determinados contratos comunitarios que pautaban la vida cotidiana de relación. Entonces, si no hay espacio para que las distintas generaciones puedan encontrarse y determinados conflictos escalan hacia los extremos, es decir, problemas que antes se resolvían dialogando, ahora se resuelven a las piñas o a los tiros, y la policía no se hace presente o llega tarde, muchas veces cuando los conflictos se escalan a los extremos, una manera de reponer umbrales de tolerancia en esos barrios es a través de la violencia, es a través de linchamientos, es a través de justicia por mano propia, es a través de homicidios que son muchas veces caratulados en los hospitales como suicidios o presuntos accidentes también, es decir, es muy llamativo que en la Argentina el homicidio tenga una cifra negra, y el hecho de que los homicidios tengan cifra negra en nuestro país, eso se está hablando de que algo está pasando también, o sea, ¿qué pasa que un homicidio se lo cuenta, se lo narra institucionalmente como un suicidio o como un accidente? ¿Qué pasa, digamos, que determinados homicidios en determinado barrio los propios vecinos no lo denuncian? ¿No? O no, o cuando... Y que ni siquiera sus propios familiares o vecinos muchas veces lo viven como injusto, es decir, que no son merecedores de ofrenda, que no son merecedores de murales, que no son merecedores de algunos ritos, ¿no?, que se hacen en los barrios, es decir, porque muchas veces los vecinos también lo viven a ese actor como un actor matable, como un actor merecedor de la violencia en el barrio, ¿no? Es decir, una persona que ha sido construida como matable en un territorio es, digamos, es un actor de, digamos, esa muerte, cuando llega esa muerte, esa muerte lo que hace es eso, ¿no?, como repone umbral de tolerancia, es como que el barrio dice, mirá, hasta acá llegamos, es decir, te vamos a incendiar la casa, te vamos a incendiar y vamos a echar a todo tu grupo familiar del barrio, ¿no?, es decir, y nadie va a decir nada, al contrario, va a venir Crónica y lo va a festejar, ¿no?, lo va a celebrar, lo va a transformar en noticia también, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que muchas veces, y esto, por supuesto que esto no sucede en todo el país, esto no sucede en todas las provincias, esto no sucede en todas las ciudades, sino que sucede en algunas ciudades, o mejor dicho, en algunos barrios puntuales de algunas ciudades, ¿sí?, porque eso es muy importante también especificarlo, ¿no?, pero bueno, muchas veces ese tipo de noticias, ¿no?, esos casos de violencia, ¿no?, letal, linchamientos, casos de justicia, muchas veces llegan a la gran pantalla y uno tiende a creer que estamos en un país violento, y la verdad que cuando uno piensa la circulación de la violencia altamente lesiva a través de los mapas que pueden estar haciendo determinados gobiernos provinciales, uno se da cuenta que la verdad que no es un país, si se lo compara con otros países, no estamos en un país violento, no es una provincia violenta la provincia de Buenos Aires, y que ni siquiera La Plata es un distrito violento, o sea, si se puede hablar de circulación de violencia altamente lesiva, solamente son en barrios muy puntuales, entonces me parece que esa focalización de esa violencia desigual y combinada merece un tratamiento también específico, focalizado, multiagencial, y con la participación también de la organización social. Y es importante trabajar con la trama organizacional, porque también hay que decir lo siguiente, la Argentina no se caracteriza por la desertificación institucional, o sea, vayas al barrio que vayas, vos vas a encontrar organizaciones políticas, sociales, religiosas, educacionales, muy distintas, entonces me parece que hay que involucrar a esa trama, hay que robustecerla, el Estado no está para reemplazar esa trama, sino que está justamente para vigorizarla, y eso requiere no solamente llegar con la policía, sino sobre todo también con otras instituciones más. Nada, me parece que la circulación de la violencia es proporcional, es proporcional no a la presencia o ausencia del Estado, sino también es proporcional a la trama organizacional. Cuanto más organización y más vigorosa sea esa organización en el territorio, aún menos circulación de la violencia altamente lesiva. En cambio, cuanto menos organización hay, la violencia tiende a dispararse. Y cuando la violencia se dispara, muchas veces los vecinos, a través de la violencia, intentan reponer esos umbrales de tolerancia, que muchas veces, lejos de agregarle más concordia, terminan reproduciendo las condiciones para la violencia, porque también de alguna manera fomenta degradaciones morales, porque también muchas veces esos estigmas, esas violencias de los propios vecinos son reutilizadas como insumos morales para componer una cultura de la dureza, una cultura de la dureza en estos actores que terminan a su vez disparando la violencia. O sea, es una violencia paradójica, es una violencia mimética, exactamente, es un círculo. O sea, ahí sí podemos decir que la violencia genera violencia, que es una violencia que no tiene capacidad de detener la violencia. Entonces, me parece que si el Estado tuviese confianza, la violencia que monopoliza el Estado a través de los operadores judiciales o a través de la policía, tendría justamente que detener la violencia. Bien, entonces, un poco a partir de esta caracterización también que hacías de las poblaciones carcelarias, nos interesaba que pudieses nombrar, sabemos que son muchos, pero nombrar tres problemas que entendés que atraviesan a la población carcelaria desde antes de la pandemia y que en la pandemia posiblemente se hayan agudizado o profundizado, pero digamos, tres problemas centrales de la población carcelaria y ver si la respuesta estatal que se dieron frente, que se le dio frente a la pandemia estuvo a la altura de las circunstancias o no. Lo primero hay que ver que las cárceles no estallaron, las comisarías no estallaron, porque hoy en día cuando uno habla de la población prisionizada no está pensando solamente en las unidades penitenciarias, sino también en los calabozos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y uno de los problemas que hay son las la gente que está presa en calabozos de comisarías en la provincia de Buenos Aires que no tienen ningún tipo de condición o sea si las cárceles tienen problemas en los calabozos en la provincia de Buenos Aires bueno tienen diez problemas más porque no tienen tampoco lugares para visita que no tienen lugares para nada de ningún tipo de ningún no tienen para hacer ningún tipo de nada de lo que pidas y así todo digo con el pánico moral con la falta de información con todo lo que no sabíamos que hablábamos hoy y con ese continuo también del que estamos hablando no estallaron o sea hubo protestas en algunas unidades federales y en la provincia de Buenos Aires en Santa Fe también en algunas unidades en algunas en algunas unidades de algunas provincias tampoco se plegaron todas las unidades y a mí me parece que en todo caso decir algo al respecto de esto porque me parece que si habría si hubiese habido organización entre los presos la cosa hubiese sido otra también pero lo cierto es que son espacios hoy en día no voy a decir espacios no voy a decir muy desorganizados pero no voy a decir donde no existe ningún tipo de organización pero lo cierto donde muchas veces la organización de los presos existe para gestionar la vida cotidiana lo cual no es poco y no para proyectar otras formas de vida también en el largo plazo y eso también me parece que la incapacidad para organizarse que tienen los presos explica tiene también muchas explicaciones también en la famosa calecita del servicio penitenciario que va rotando permanentemente a la población encerrada y eso implica y eso de alguna manera impacta en la falta de organización ¿no? es decir hay determinado núcleo de presos que empiezan a ser referenciados como madrugadores organizadores y rápidamente son rotados por el servicio cada uno digamos en una unidad distinta pero también porque y además no es casual que muchas veces los referentes de las protestas policiales son los presos más viejos con penas más largas también porque ustedes saben que la duración del encarcelamiento en la Argentina es de relativa corta duración no hay penas muy largas sino que son de relativa corta duración ¿no? la población encarcelada está continuamente pasando digamos está tres años y se va tres años y se va cuatro años entonces la gente muchas veces no quiere hacer quilombo porque digamos ese quilombo se traduce digamos en una mala conducta que después bueno todos sabemos el sistema extorsivo de premios y castigos que cristiana también el servicio que también es atenta contra cualquier tipo de organización que por ahí no lo tienen los presos más viejos por eso los presos más viejos con penas más feas ¿no? son los que terminan también organizando digamos a la población encarcelada y que el servicio tiene su forma también de romper esas organizaciones también ¿no? entonces nada me parece que esa organización no puede tampoco venir de afuera es muy difícil que se suple esa organización con una organización que venga del exterior ¿no? a través es decir que la suplan las organizaciones de derechos humanos ¿no? o los organismos me parece que muchas veces los organismos las organizaciones que tienen un trabajo en la cárcel nada me parece que pueden hacer algo pero no no pueden hacer todo también ¿no? ese es el techo ¿no? que tienen muchas veces las protestas en la cárcel también ¿no? ahora sin embargo estas pequeñas estas protestas ¿no? que tuvieron lugar el año pasado al comienzo de la pandemia y después hacia el mes de octubre noviembre si mal no recuerdo digamos la primera terminó de alguna manera formando se armó una mesa de trabajo donde intervinieron actores muy distintos distintos actores del Estado del Poder Judicial organizaciones de derechos humanos organizaciones sociales por supuesto estaban los presos familiares de presos también y presas ¿no? y que me parece que esas mesas de trabajo contribuyeron a descomprimir no solamente la protesta sino también el malestar que esa presión que también le metía ¿no? la pandemia a la vida en esos lugares de encierro también ¿no? y además sobre todo cuando la segunda protesta por lo menos en la provincia de Buenos Aires que se producen en algunos pabellones como por ejemplo en La Plata en algunos pabellones en algunos unidades de La Plata o Florencio Varela o San Martín por ejemplo se produjo sobre todo por la visita ¿no? la visita por esto que decíamos hoy la visita tiene un lugar muy importante entonces la visita se había prohibido era coincidía justamente con el pico de la primera ola septiembre por allá el estado había dicho de que se prohibían de vuelta todas las visitas y nada me parece que eso en vísperas también de fin de año de la navidad con todo lo que eso implica nada eso generaba mucha metió como mucha de vuelta otra vez una presión extra ¿no? me parece que que estas mesas de trabajo ¿no? contribuyeron a a construir un protocolo de donde para que donde la la visita se restringiera pero no se prohibiera es decir que haya un un familiar por por preso y que sea mayor con distanciamientos qué sé yo este bueno me parece que eso contribuyó a descomprimir determinado este mal humor también ¿no? pero bueno me parece que 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 es un poco también lo que lo que vos señalabas Jorgelina que 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 en realidad eh nada cambió la vida en la cárcel es decir la respuesta que el Estado ensayó este eh en general no 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 cambiaron la vida en la cárcel al contrario se siguen agravando porque cada vez hay más presos también ¿no? o sea el Poder Judicial no deja de mandar presos a las unidades penitenciarias también ¿no? y jueces que son también muy reticentes en dar domiciliaria o encontrar formas alternativas para tramitar ese ese reproche con lo cual eh digo las condiciones en las que nos encontramos y si a eso le agregamos la presión el pánico moral y a eso le agregamos la falta de información todo lo que mencionamos al comienzo bueno nada eso se traduce en angustia en ansiedad y eso y en esos espacios nada parece que es cuestión de tiempo de que de que estallen ¿no? también y que no estallen del todo ¿no? o sea no es que estallan digo si hay como cierto digamos se van caldeando los ambientes hay como ciertos protestas pero que no llegan a un estallido generalizado por lo menos hasta ahora el gobierno ha podido pilotear todos estos problemas lo cual lo cual no es para tampoco para digamos es para felicitarnos también ¿no? porque todos sabemos que si llega a haber un problema si efectivamente las cárceles llegan a estallar en realidad es muy probable de que la pasen peor ¿no? la gente que está allí encerrada y sus familiares también ¿no? sin dudas y un poco en relación a lo que quizá un poco tangencialmente recién tocabas en relación a quiénes son los sectores que habitualmente habitan la cárcel o lo que al principio señalaste muy bien ¿crees que podemos hablar de un continuum entre las condiciones de vida de la población carcelaria antes, durante y después de la cárcel? es decir ¿hay alguna ruptura? ¿o es la misma o simplemente se refleja lo que es afuera adentro? cuando uno piensa en la prisión argentina con las estadísticas en la mano se da cuenta que nuevamente que el poder judicial nunca se equivoca ¿no? el poder judicial nunca se equivoca siempre pone presos a las mismas personas o sea en este país tenés más chance de pasar una temporada en el infierno si sos morocho o si sos blanco si sos morocho y pobre o si sos rico si sos morocho pobre joven que si sos adulto si sos joven y encima sos pobre joven morocho y varón pero a su vez estás soltero y a su vez estás descualificado no tenías trabajo bueno uno se da cuenta que esa la población digamos que la gran mayoría de la población prisonizada tiene estas características por eso digo que en realidad el poder judicial nunca se equivoca es decir siempre manda presos a los mismos sectores sociales porque cuando uno porque además el poder judicial está presupuestado digamos para 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 investigar determinados delitos determinados delitos en detrimento de otros todos sabemos que los delitos de cuello blanco son requieren investigaciones muy costosas con un con un con un con un con un que necesita recursos humanos capacitados ¿no? este para procesar informaciones en investigaciones de largo aliento ¿no? que pueden llevar cinco seis siete diez años ¿no? y entonces si vos tenés una corte suprema que no presupuesta ese tipo de investigaciones y un ministerio público también que no pone recursos ¿no? unidades especiales para investigar este tipo bueno está claro digamos que en realidad la mayoría de los empleados que trabajan en el Poder Judicial van a están encargados a perseguir los delitos de pequeña monta también ¿no? decime cuál es tu política presupuestaria y te diré a quiénes vas a perseguir también ¿no? entonces por eso está está encerrado o sea me parece que de alguna manera y si a eso le sumamos las mentalidades de los de la gente que labura el Poder Judicial bueno uno encuentra no solamente es decir gente con muchos privilegios con sueldos más altos del Estado ¿no? con sueldos más altos incluye el Poder Legislativo el Poder Ejecutivo gente con muchos privilegios pero a su vez que tiene una mentalidad de gente privilegiada ¿viste? gente que labura poco tiempo ¿no? gente que llega a laburar a las 7 de la mañana pero las dos primeras horas está hablando de la serie de Netflix comiendo media luna y a las 10 se va se tiene que ir a Ioma a comprar un bono y después me haces el aguante porque tengo que llevar a mi hijo o ir a buscarlo a la escuela y después a la una ya nos fuimos todos ¿cuánto tiempo? encima tienen un mes de vacaciones en el verano otro mes de vacaciones en el invierno trabajan poco tiempo o sea nada me parece que hay ciertas inercias institucionales y mentalidades clasistas y racistas que también también lleva a que se persigan determinados delitos y eso se puede chequear muy fácilmente si te pones a mirar el trato que un empleado muchas veces un empleado muchas veces el trato que le dispensa un empleado no te digo el juez porque el juez no se lo ve nunca pero el trato que el empleado de mesa de entrada le dispensa al familiar morocho que llegó con olor a humedad hasta la mesa de entrada y el tratamiento que se le dispensa a un abogado que viene todo en perifollado que uno no sabe si se entiende me parece que ese trato desigual también te está hablando del sesgo clasista y racista con el que trabajan muchos operadores judiciales por supuesto estoy generalizando y al que no le cace el sallo que no se lo ponga estoy hablando de ciertas regularidades que se traducen me parece en la población en la población prisionizada eso es un indicador para pensar también hay más negros presos ¿por qué? porque los negros son los que cometen delitos no solamente porque estos operadores judiciales persiguen a los negros porque se presupuesta la investigación del delito que cometen los negros también digo nada entonces me parece que no ha cambiado la verdad que no ha cambiado lo que sucedía antes de la pandemia tampoco me parece que ahí hay muchas tareas para seguir pensando por eso es importante una reforma una reforma judicial por eso es importante digamos contar con otras políticas de política criminal del ministerio público todo eso es importante no sé si es el mejor momento para llevar a cabo en un contexto de polarización política como nos encontramos para llevar a cabo este tipo de reformas que requieren ciertos consensos políticos también la verdad que no estamos en un contexto agradable para elaborar esos acuerdos que necesitan para producir reformas institucionales que puedan desandar imaginarios mentalidades rutinas institucionales como las que como las que existen en el poder judicial un poder no democrático y el poder menos democrático ¿no? y que está sostenido por gente también no solamente reaccionaria sino gente muy progresista y donde también los progresistas reproducen ese tipo de prácticas que también son dueños de privilegios que muchas veces no están dispuestos a resignar o que en todo caso quieren suplir teniendo un comentario progre o garantista o sea mirá tu comentario garantista en realidad no me olvida digamos que sos un privilegiado también ¿no? perdón si me estoy enojando con mucha gente pero está muy bien está muy bien no porque viste a mí a veces a veces lo que te enoja es que muchas veces nada sea la clase política la que tenga que pagar la que tenga que pagar siempre todos los costos de un sistema que no funciona cuando en realidad gran parte de este estado si no funciona es porque tenemos el poder judicial que tenemos y cuando hablamos del poder judicial no estamos hablando de algo de algo abstracto y tampoco estamos hablando solamente de los jueces sino que estamos hablando de muchos operadores que tiene el poder judicial donde está integrado por funcionarios pero también donde hay empleados que también actúan con las mismas prácticas viste o con prácticas muy parecidas la última que te quería hacer era un poco ya metiéndonos en la cuestión más estrictamente de género si se quiere y cómo también se vincula a los espacios carcelarios básicamente que también lo has nombrado previamente esta cuestión de bueno pensar medidas alternativas al encierro quizá la que más rápido se nos viene o al menos a bastante militantes populares es bueno el arresto domiciliario la prisión domiciliaria ahora bien esta medida sobre todo podríamos decir que se aplica a mujeres detenidas me interesaba poder preguntarte básicamente si bueno cuando el poder estatal bueno decide ciertas cuestiones sin muchas veces reconocer ciertas condiciones sobre las que actúan esas medidas y por lo tanto como no se reconocen esas condiciones sobre las que actúan esas medidas se obtienen consecuencias no intencionadas ¿no? de esa acción estatal o esa medida estatal concretamente podríamos decir o sea teniendo este gran ideario en mente el arresto domiciliario es solución al problema de la prisión tradicional o antes bien es parte del problema que supone para nuestras compañeras con arresto domiciliario es parte del problema o la solución concretamente lo primero que hay que decir es que en realidad este yo soy partidario de cualquier medida alternativa a la prisión tiene que ser bienvenida ¿no? pero si encima estamos hablando de de una madre una mujer con hijos bueno parece que el arresto y además en contexto de pandemia ¿no? la la domiciliaria tendría que ser este tendría que tenerse en cuenta especialmente ¿no? de hecho en la provincia de Buenos Aires hoy hay 1500 mujeres con prisión domiciliaria ¿viste? es decir el 25 de las mujeres presas hoy en la provincia de Buenos Aires están con domiciliaria lo cual representa también un porcentaje mucho mayor si se lo compara con los varones con domiciliaria o sea solamente el 4% de los varones están con domiciliaria lo cual también lo que nos está diciendo es también es que los jueces están más dispuestos a otorgar la domiciliaria cuando sos mujer madre y adulta que cuando sos varón y padre también y de hecho también más de la mitad de las mujeres con hijes están con domiciliaria ¿no? y la obtuvieron la mitad de estas 1500 se obtuvieron esas domiciliarias también a partir del trabajo de esas mesas judiciales que se armaron digamos a comienzos de la pandemia que me llorábamos hace un rato ¿no? Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es también cómo se lleva el arresto cuando las madres también digamos porque estamos no estamos hablando de la mujer que está presa no es que la mujer que vive en un country ¿no? que no trabajó nunca o que tiene plata en Panamá y puede vivir de la red de rentas qué sé yo tiene 10 departamentos y tranquilamente puede resolver su vida cotidiana sin moverse de su casa estamos hablando de que es gente también que vive la pobreza con lo cual si vos le das una domiciliaria a una madre bueno nada tenés que también digamos no estás resolviendo el problema del todo porque en realidad esa gente tiene que salir a laburar también si no basta con el arresto domiciliario entonces si el Estado no asiste a estas madres y en ese sentido bueno me parece que por lo menos en la provincia de Buenos Aires que es hasta donde yo conozco el patronato de liberados esta institución horrible ¿no? o sea horrible es su nombre pero bueno es la institución que tenemos y habrá que modificarla y para eso se necesita tiempo pero lo cierto es que bueno la gestión de Aníbal Natu está desarrollando algunos programas bastante interesantes también ¿no? por ejemplo hasta donde yo sé de las 1500 mujeres madres con domiciliaria la mitad está bajo la supervisión del patronato de liberados y un tercio de esa supervisión de esa población se le consiguió por ejemplo el potenciar trabajo ¿no? que son diez mil y pico de pesos que es una ayuda por supuesto ínfima pero nada deñable inclusive se hicieron convenios con la ANSES para que puedan acceder a la tarjeta alimentar y que y que esa tarjeta no tengan que ir a buscarla sino que la puedan ir a buscar personal del patronato y sean estos los que después se lo acercan digamos a las madres con domiciliaria se han hecho también acompañamiento a través de la distribución de alimentos a partir de los convenios que el patronato ha hecho también con el Ministerio de Desarrollo es decir digo me parece que 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 esta gestión es es muy distinta a la gestión también anterior de digamos del gobierno de Vidal también uno no se imagina lo que hubiese pasado en las cárceles digamos si la pandemia si arriba de la pandemia hubiese estado digamos la gestión también de 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 Vidal ¿no? es decir son respuestas siguen siendo respuestas a los ponchazos si vos querés respuestas muy coyunturales que tienen fecha de vencimiento que hay que rever todo el tiempo porque la inflación se la va comiendo pero bueno digamos me parece que 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 son puntos de partida también que que no son detenibles también y que hacen una diferencia respecto también de gestiones también anteriores también ¿no? es decir tenemos un funcionario un funcionariado ahora que tiene otra sensibilidad que está más atento a esas otras cuestiones pero bueno nada me parece que que en un contexto de de crisis en la que nos encontramos bueno yo tampoco pondría haría tabla rasa y diría todo lo mismo esto es un desastre digo me parece que hay que hay que encontrar esos matices justamente para 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 encontrar interlocutores con los cuales se puede dialogar y con los cuales se puede digamos este construir otro tipo digamos de propuestas también ¿no? pero pero si si metemos todos en la misma bolsa y todo lo mismo bueno nada los diálogos nos quedan más lejos y entonces nada vos serás re piola re crítico ¿no? con ese con ese con esa caracterización apocalíptica y podés de esa manera hacer buenas charlas en la universidad pero lo cierto es que está dejando la gente sola ¿no? le está dejando a las presas con domiciliaria o a los presos que están en las unidades lo está dejando cada vez más sola con esos comentarios apocalípticos también ¿no? es decir me parece que hay que encontrar interlocutores hay que encontrar hay que construir diálogos y para ello hay que construir hay que encontrar interlocutores y hay que encarar procesos de reforma paulatinos ¿no? hasta donde puedan esos diálogos y que no son desneables ¿viste? que no se puede pedir no es que no se puede pedir todos que si vas por todos no vas a encontrar absolutamente nada ¿no? o sea rompes el diálogo los cinco minutos ¿no? entonces me parece que este tipo de política de suma cero de todo o nada ¿no? termina creándoles también mayores dificultades a esta población que no merece también más dificultades ¿no? pensaba en dos cosas primero como que en algún punto dijiste caracterizaste también por qué se da el arresto domiciliario bajo qué criterios los operadores judiciales o los agentes del poder judicial se iluminan para otorgar la prisión domiciliaria y ahí hay un criterio claramente sexista que hay que atender pero en todo caso también me pareció muy interesante decir ok sí a ver en algún punto ahí es parte del problema porque también no podés atender en las condiciones en las que esas mujeres reciben ese beneficio si se quiere pero al mismo tiempo es esto o sea eso funciona siempre y cuando haya redistribución ¿no? siempre y cuando haya una política que busque sustancializar esa posibilidad y ahí se me venía muy fuertemente este gran debate entre reconocimiento y redistribución que claramente no es una u otra sino antes bien cómo ambas se pueden emparentar para hacer vidas más vivibles sencillamente que en general terminan siendo las menos vivibles las de las mujeres disidencias y demás pero bueno gracias Esteban